Lunas, el décimo primero, julio 2016, son las 4.54. Supuestamente lo que me acaba de sacar sería un inicio de prostitupecimia con cualquier perro de mierda uniformado argentino y sería una primofiposteotipofia de una bruja de genera divina, profana pagan evangelista, con aire de señora y señor y autoridad, y cosa divina, siendo diablas. Vamos a poner una sola cosa en evidencia, que significa, es un hecho científico, y la policía federal argentina y todo el ejército argentino y la comunidad argentina y los ilomíticos del cuerpo médico-forense serían científicos y todo lo que sucedería sería científico y ninguna cosa de la realidad, ni de ningún Dios. Y que solamente sería la fe evangelista la que moviera todas las cosas en base a profanarme y hacer una ilipófica de generación de bruja de cuarta, acerca de profanarme delirando que te tiene en mi espíritu y que sería una condición espiritual que harían abrir los mares. La generación romal de la generación roidol es exactamente la pútrida degenerada prostituta baja ruin, parra degenerada, abominación, que en ningún lugar de la historia humana se necesitó, ni se va a necesitar. Entonces vos sos la, el que sabe, es exactamente tu tumba, parra criminal, argentina. Te voy a explicar una cosa. Los delirios son el ejemplo milimóbico de una clase tan perra, tan degenerada como la argentina. Acontece la claridad de que todo tiene ejercicio de flipofilia para controlar y dominar, jugando a la culo, sabio, valiente, que es lo que sos, argentina sucia, delegando a que tienes derecho y que vas a tomar lugar y posición y controlar y dominar y tomar el poder y determinar quién sería apto para. Sos una ilipicia, repodrida y degenerada, como el mismo infierno se asusta de la maldita abominación que sos. Y por toda la eternidad, con todo tu científico de Sodome de Gomorra, la barra valiente, la argolla valiente y cada trolazo evangelazo de cuarta. Y todo tu perro de cuarta delirante, marito, enferma y trolo, pedófilo. Y perra sucia, queridos del que sabe, de la salud mental, de la salud científica, de la salud padmavot. El ejercicio del control y dominio, a ver hasta dónde podés tomar, arañar y arrancar. Perra de mierda. Perdón, papá, los términos de nuevo, Hashem. Y el leo en Movilá. ¿Dónde carajo se vio que el ejercicio de mi dicho sea delirio y mi obra sea uplia y cada perro pagano, profano y delincuente de cuarta vaya a ser el autor y derecho? Y el juicio. Que significa ir enfrente de las costas a las simias, a la realidad de mi nombre, de quien yo soy, el ya, para decir que por las trolas y los trolazos degenerados y las perras putas evangelistas, perdón, papá, perdón, rubáj, Elohim, kadosh, los términos, los términos, la inmobiliaria de mi boca. Y decir que por esta masa de perros de Sodoma y Gomorra y por la fe evangélica y un hecho científico, cuerpo médico de Babilonia y Sodoma, queridos de forenses argentinos, y tu ejercicio de buró internacional. ¿Y qué es los ejercicios científicos del ejército argentino lucharían en contra de qué diablo a semejante poder expreso que sería científico y no por mí? Yo sería un delirio para conservar, estudiar y tener carrera y poder, y guita y prestigios. Fuiste a buscar premios de lo que yo hago y de lo que yo hice, inclusive, cuerpo médico de pipóblicas, trogloditas, ropifias, queridos de forenses argentinos, y tus perros de Sodoma y Gomorra, en base a lo que acabo de hacer, no tengo la capacidad y vos, vuestro lazo argentino, todavía delirás que vos andás, enfermazo marica, perraza de cuarta, perro degenerado, delirando de que mis ediciones no puedan ser hechas con un android, y con freeware, y que no tengo la capacidad y que serían fotos comerciables para cada puta y puto de Fuerzas Armadas, Ministerio de Seguridad, los puestos expertos que poseerían toda mi vida y mi ser, vos les des, para que tengan guita, está todo bien, y prestigios y órdenes, y sería todo de ellos, no puede ser lo que yo hago, mas ellos harían lo que yo hago, y en ellos es aval, y vos lo ordenás, nación de putas y de degenerados, de putos y de psicófotos, prefómicos, impotos, trolazos, engendros, de la puta mierda de Sodoma, y la puta abominación que es lo que son, por los siglos y ala. Perdón para para los términos, otra vez. Entonces los concilios de Non-Lam dicen que le robé a los evangelistas porque hablan lenguas, las alabanzas, una hora de alabanzas, que sería yo un falopero, estaría drogado, habría estado drogado, me estuve drogando porque la federal no puede mentir, y tu graveta tampoco, y tu moneda en el Brespol tampoco, y en tu alcancía de Sodoma, marica, evangélica y párroca, y trolazo, evangelazo, y trolazo, degeneradazo, creído de cuerpos de forenses y hospitales, psiquiátricos, con la perdón de algunos, que ya no sé qué continuar hablando acerca de él. Entonces a la coplinia de todo esto me la paso todo el tiempo delirando, y todo lo que hago sería todo fraude, robo, mentira, engaño, falsificación, pero los verdaderos falsificadores son tu aplauso y son tu alcancía de leche, de degeneradazo, hijo de puta argentino, creído de estrella y señor, y es lo que aplaudís, hechos científicos, vamos a ver, el podría ver como Tomás, con la putada argentina evangelista, y todo degenerado a su amigo asociado, y eso sería un místico de la puta mística Sodoma y Babilonia, poder, poder, hacen un hoques poques en profanación y eso te va bien, es científico, pero la realidad del respeto pasa de toda la calidad de lo que es exespecial, y la realidad de lo que existe, para toda esta puta degenerada tierra, todos quieren una moneda y una porción, de lo que no serían, no será, no serían, no tienen derecho, porque son culos piolas, culos valientes, culos inteligentes, trolitos y trolitas de mierda, nación de hijos de puta, seguiste delirando, como la maldita fiebre del infierno, como la abominación que Ramsés, sos cría de la puta degenerada mierda del infierno, y Ramsés no es nada fabelón, y el que hizo lo que estuvo haciendo ayer, es una perra degenerada criminal, y todo lo que supuestamente el hombre científico es abominación, y no tiene justificación, y vas a morir por la sangre de mi pueblo que derramaste, así por mi vida, conforme te atreviste a hacerme, y cada trolazo y puta enfermo que se atreve todavía a reírse, delirando de que ellos lo hacen primero y hacen todo esto, menos con los términos espudios, lo cual es el hecho científico de tu puta argolla, trola, enferma, creída de salud mental argentina, y en celo por lo que significa la verga milica adentro para que te dé el poder, pedazo de perra criminal, y encima te atreves a ser igual ejercicio de puta abominable, haciendo toda la degeneración donde supuestamente vendrías temprano para internarme, porque deliraría mucho y me estaría drogando, porque la federal no miente, y porque, ¿qué crees que me maten? Te voy a matar yo, porque sos una puta oportunista, psicópata y sociópata, y sos una manipulación degenerada, y esta sucia degenerada tierra con vos. Entonces te vas enfrente de las costas esperando que los expertos y los evangelistas salgan los mares, pero la realidad de mi nombre, solamente conservas el hecho científico criminal de violaciones y asesinatos, sobre mi nombre, y sacrificiales sodomitas y romorritas, y para vos está todo bien. Pueblo de putas y de generados, con el perdón de quien sea, quien quede como víctima, si es que hay. Entonces la muerte se te da, y estos términos que son tumbes, sepulcro de destrucciones eternas, que causaste por toda tu muerte, por toda la eternidad, tierra de degenerados, y a todo el que te ayude a hacerme la mierda que todavía me seguís haciendo, y al robo que todavía seguís haciendo, y tu presentación de que es imposible que el mundo contemple mis términos y el engaño de mi persona, cuando solamente sabría por la fe evangelista que todo sería por fe, y que ellos tomarían mi espíritu y harían ser, y mi ser y mi vida y harían ser, y te acabo de demostrar el Dios Altísimo con el perdón a don Eino, a vino el Eino, por los términos que acabo de decir al mencionarte, de que sos una mierda enferma y podrida, delante de tus costas, resumidos cenizas y a pasa de plafona, consumidos en muerte por todos los siglos, y tus doctorcitos llenos de pudrición, y consumidos a la muerte, y tus perras evangelistas consumidas a la pudrición eterna de muerte, descendiendo a muerte eterna, en base a tu talismania, a tu braguetera, y a tu bragueta mágica, y seguís delirando de que necesito medicación en tu nación, y seguís comercializando mi vida y mi ser, y soy una mística homosexual, para las putas místicas trolas, prostitutas de cuarta, poniendo la moneda en la alcancía de los trolasos degenerados queridos jueces de la nación, para acomodar las cosas, y que nada se pierda, y cada putazo uniformado, delgando que tiene derecho a tomar mi vida, en ejercicio científico de Sodoma y Gomorra, en deshumanidad, que vos también buscas tu proporción, enfermedad argentina, hija de puta, perdónenlo, hay, pero en los términos son los que me referí a la calidad, excepto por lo que estos hijos putos del infierno son, al respeto agón de quien sos, tu nombre, el mío, y nuestra gente, no lo haría, pero aún esta obstinada puta masa de Sodoma y Gomorra, trolas y trolas, persisten en, al respeto de tu nombre, va a decir y va a saber, va a decir lo que te decimos, porque se han hecho científicos, eso sí consta, los evangelistas, va a estar en el poder, y habrían hecho todo lo que yo hice, y quien yo soy estaría en mi altura, y tendrían toda mi capacidad, y cada degenerado de esta sucia, enferma, puta tierra, nos avala, perdóname los términos, ahora de nuevo, no es para vos, ni para nuestra gente, ni tampoco para el nombre que me hiciste, es existir para siempre, el rey, el reino del jai Ponos, a la K milicia, el ejercicio de los tribunales argentinos en el delirio de Sodoma, es exactamente el que muerde que viene, Poder judicial de diablos y de perras criminales No es judicial, sino que son un compendio de degenerados y de criminales en todo ejercicio En toda pudrida, como dijiste hoy En la ejercicio de Naciones Unidas, perra sucia Pudrida Dejó pifínique a metovípita ¿Qué carajo es eso? Criminóloga De la bradita de Sodoma y la magia De Fotalim Lecheta Pantroba En que la verdad, para que te dejen claro Ejercicio de perras, prostitutas, enfermas y psicópatas Lo que delirás todo el tiempo Es exactamente la exofiblivia De premesimia ilúbica Inrosía Es exactamente lo que vas a hacer a corte de justicia criminal internacional Delirando que todavía tenés derecho a tomar el mundo Y lo que yo hice, delirando que eso sería el gobierno del mundo Cuando en realidad vos pretendés instaurar gobierno del mundo Destruyéndolo de orden de bien moral Como hiciste todo el tiempo Y como esta perra sucia, podrida tierra Te hablo y te ayudó Para decir que van a ser masters del universo Te voy a explicar una cosa Te voy a explicar una cosa mientras me hacéis profanando y delirando que vos haces lo que yo hago La clomética insprecia de esta tierra Es exactamente la pudrición que vas a pagar por toda la eternidad Dijiste que ahora la ibas a pelear Como hijo de, que es lo que sos Y de una voluntaria sucia, reventada, infernal Que es lo que es esta tierra Complesta Y lo que es el ejercicio de supuesta profanación A tu emblema El himno sodomita Gomorrita de esta Argentina Oíd mortales Serían todos mortales Si vos asumirías como supuesto divino El grito sagrado Libertad, libertad, libertad De tu ejercicio mazón Oida el ruido de rotas cadenas Vede el trono A la noble igualdad de quien Ya a que trono Su trono de quien Dignísimo abrieron las provincias unidas del sur Y los Libres del mundo responden A quien es el gran pueblo argentino Sodoma, Gomorra, Egipto y Babilonia Salud de quien ¿Quién es el rey De gloria? Salud a quien ¿Se han eternos los labureles que supimos conseguir? Sos el César también Coronados de gloria vivamos O juremos con gloria morir Te voy a explicar una cosa Y te voy a explicar una cosa también clara Sodoma, Gomorra y Babilonia Defendes la enfermedad Y amenazas al verdadero Y destruís al sano Al correcto Al honorable Y al genuino Y armaste como desde el principio fuiste De decir como este Englopomecófico Creído de himno de respeto y de valor Que es una emblofemia En contra del reino de los cielos En contra de la verdad Lo cual es eso y se ve Es exactamente el ejercicio De esta tierra Sos una Fupremopéfica Masomóbica Enferme Podrida Eterna Y todo el que esto Soporte y asude Es un ejército Minproteo Y está muerto eterno Y el que hace lucha En contra de mí Hace lucha En contra del reino de los cielos Y está consciente Y claro de que así es Toda la vida me hiciste lo mismo Y todo tu conglofomio Empripio De esta sucia Degenerada tierra Es exactamente Lo que acabo de decir Tu himno Es exactamente Lo que hace Sodoma Y Gomorra Y Babilonia Y no hay ofensa A ninguna patria Sos una conglomeración De perras y abominables Sos criminal Desde la cuna Hasta el entierro Y es lo que vas a tener Coronados de muerte Por toda la eternidad Morirán Sola Y a la realidad De todo esto Es ejercicio Feplovio Y a la realidad De tu bandera De masonería Como A la lut Anspeov Desde Egipto Hasta el Hitler Que fue desde el principio El fanblever Emblema para reconocimiento Tosto Lipápico No se te hizo Ningún tipo de profanación Porque no sos Dios Se te quitó La realidad Expuesta A la calidad De lo que De generado Criminal sos Y se expuso Delante del mundo Tu enfermedad Desde el inicio Del fin Tus emblemas Son de generación Abominación Y obra Clipovia Sos un criminal Masificado Autáctica Eterno Podrido Tus soles Son la guerra De la paz Atafana Sos Icolípica De generación De abominables Como Ramsés Y sos una Pútrida Propefópica Con tus bandas Celeste y blanca Lo cual no tiene nada Que ver con mi pueblo Y ciertamente Te vuelvo a repetir Por los siglos De la muerte No sos quitada Tierra maldita Y tu maldita Cuna Y tu simiente Shabbat Y esto es lo que Te vuelvo a repetir Leplofizás De Declometóficas Y delirás De líderes De ideólogos Y de Climóvicos Y de Filospetov Y de cada Degenerado Que se cree Juicio correcto Y derecho De vida Matando a mi gente Y destruyéndome a mí Y poseyéndome para Loores de Plebiván Oh Jure Más Cándal Y amar Sos una Lacra En todo sentido Y eso Te enardece De que sería Tu decisión Porque Delirás De ofensa En tu contra Y de derecho A respeto Y sos Una mierda Por todos Los ciclos Ningún derecho Se te dio Ni tendrás Y lo que a mí Me hiciste En conciencia Me hiciste Y tu tierrita Es una Degeneración De cierto No borraste Ni la vagina Ni el falo Ni la cara De Ramsés Ni la degeneración Babilónica Desde el espacio Todavía se ve Y fueron tus ingenieros Y tus arquitectos Creídos de ser yo Como hizo todo el tiempo Tu generación Y tus ancestros Argentina Praspahoda La pamán Y tus perros Milicas Creídos de que son yo Y arquitectura Supuestamente Sabe el reino De los cielos Es lo que das Abominaciones Como Ramsés Fuesos Profano Pagano Degenerado Abominable Criminal Psicópata Sociópata Enrofio Del infierno Como toda tu generación Y Nabucodonosor Babilonia Fue igual Y así morís Con tus evangélicos Católicos Y todos los asociados De tu renromera De tu Babilonia Creídos de Ejercicio De lifilofia De una mujer Enfermada De una mujer Destruida Que podría Ser la autoridad Sobre mí Que yo estaría Deligando Y en clomífico Necesitando medicación Me llenaría Todo el día La madre misma Lo dijo Te voy a explicar Una cosa Argentinita Perra de Cuarta Es ejercicio De realidad Que tu muerte Es exactamente Justicia Es ejercicio De realidad Que lo que me hiciste Y le hiciste a mi gente Es exactamente La muerte Que vas a tener No hay ningún En lo medio Acerca de tu existencia Excepto por lo que En víctimas Dentro de mí Nacés Lo enfermado Lo destruido Lo corrompido Lo genocidiado De la misma Degenerada tierra Que no fue justamente Explodias Explodias No hay gente Inocente Que entendiste Lo que hiciste Todo el tiempo Y todavía Seguís Y esperando Tomar poder Y poseer poder Y mostrarte Que serías vos En ejercicio De putas Profanas Como los evangelistas Delirando De que serían Los señores Y los correctos Y que yo sería El diablo Para tu ejercicio De profano de mierda Delirando De que vas a ser yo En el reino O juremos Que anglería Morir Al trono Perra mierda Degenerada Laureles De degeneración Se depusieron Y corona De muerte Se clac Va par Por toda la tarda Te hundirá Entonces Trono No tenés Ni sed de Dios Ni sed de Dara Ni tampoco Poseeras Ninguna Come línea Acerca de mi realidad Y sos fundamental En el engaño La degeneración La mentira La falsedad La pudrición La falsificación Y toda arte criminal Desde el principio Hasta tu muerte Argentina Y ninguna otra cosa Fuiste Ni tampoco tendrás Y vos Piñeiro A quien vas a internar Y vos sana A quien vas a buscar Y vos Querido Poder judicial De la nación Quien necesita Medicación Y quien falsifica Y roba Y quien hace Foto falsificada Para tu mercado Cuánta Yita más Y cuánta promesa De corte De justicia Suprema Internacional Decís que vas a tener En base a lo que nacés Y a cuántos más decís Que hay que matar Y hay que reventar Y hay que medicar Para que tengas Tu carrera De puta De puta De la braqueta De la braqueta De Sodoma Masón Trolazo Degenerado Argentino Enraizado En todo Lo que es Elemento Hipomiofo De un par De un par De paredes Críos De institución Y gobierno Sos una Casta De perras Y sos una Putada De género Adominable Y de ahí No salís Sola Por otro lado Perdón Papa Los términos De nuevo Sociedad Argentina Seguís Ocultando Manipulando Vas a cambiar Cambia la tierra Cambia la gente Los amenazados Es una cosa Tu socio Pospipática Despromicia Es una Degeneración Que tengo Disposición A poner Exterminia Por toda La eternidad Y a cada Putazo Que se atreva Deligar Que es yo Y que hace Lo que yo hago Y que Conservaría El orden Para seguir El mercado Y para hacer La plifática Acerca de mi persona Robándome todavía Lo que corte De justicia Internacional De mando Para vos Toma robar Yo no sería De ninguna nación No tendría Ninguna nacionalidad Excepto Sodoma y Gomorra El número De 72 millones 320 mil 403 De toda Latinoamérica Serían Alexa Blanc Sería Alejandro Mario Blanco Robándome Serían Mi identidad En el Cónsul De España Buenos Aires Te atreviste A mandar Toda la degeneración Delirando De que Yo estaría Bajo juicio Porque sería Una falsa identidad Y no sería Yo ni tampoco Mi familia Quien yo soy Alexer Blanc Americano No existe Sino ustedes Alexco Alenco Blasco Ruso No existe Sino ustedes Elishe Elishele Le voy a correr A correr A mí Me la paso Todo el día Delirando Y la mujer Le dice La madre No mi esposa Forrazos Criminales De mierda Y quien es La prostituta Y quien es La psicópata A valar Y quien es La criminal Delirante Falopera A valar Y quien es Adicto A las medicaciones Y quien es El ejercicio De honorosia Brevictica Acerca de esta Sucia puta tierra Que autoridad De Dios Quien me conoció Acerca de la degeneración Que te inventas Para el mercado De perros Hijos de puta Nacés Que proporción De poder Y de gloria De sismazón Prolazo Argentino Puta cría De Sodome Gomorra Que vas a tener En base a mí A lo que nacés Que estrellas Vas a tener De mi literalidad De mi Imolifisad De mi Artifilia De mi Opremivia De mi Estefolivia De mi Sansefibia De mi Oncrimilia ¿Qué es lo que decís Que sos? ¿Qué delirio tenés Y qué mandás? Enfermedad degenerada ¿Y quién precisa Internación y medicación Y quién es peligroso? ¿Podés explicar Criminalidad Podrida Y puta Argentina ¿Quién carajo Te creíste Que sos Y qué carajo Te pensaste Que haces? Porque aún Hasta tu Explemófica Estudiada De tapar Y atajar En muerte Te viene Por los siglos Y no salís De la maldita Podreción Que sos ¡Shala! Y eso te va a quedar En claro Y también Y vamos a ver Qué es lo que me toca a mí De disfrutar De ponerte Puta sucia Al infierno Y los términos Don Tierra Son HTTPS WWW 75.193.403 Secuestrados En todo el mundo Para jugar a gobierno En el mundo En base a la bragueta De Sodoma y Gomorra Y la puta hechicería Evangelista mundial Delirando de que son Santos y yo la bestia Cuando son Babilonia Sodoma y Gomorra Y el ejercicio Plomimab Rofótica La mierda Babilónica Egipcia La Clomipofia De Intivan Y Sanpavot La degeneración Del infierno eterno De Plomimab Clomipofia Bespatlaterrahti Si Plomipofia Sechalchmod Y Saplavam Bitlavin Marren Midol Saltof Plefam Sis Ot Quot Intasim Midol In Punto Int F10 Todos los últimos Vizcaras Vizcaras En Sorum Y La última Bitpat Sistema Crecó Vizcaras 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 Vizcaras